Piedra por favor, es hombre Diga conmigo piedra de incredulidad Piedra de duda Piedra de orgullo Diga el que tienes a tu lado Creo que están hablando de un pariente tuyo Dile, 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 dile Mueven la piedra Y Jesús grita ¡Lázaro! Lázaro despierta ¡Enfuera! Y Lázaro Empieza a avanzar Pero se encuentra que Lázaro tenía las manos atadas Los pies atados Y un sudario que lo cubría La gente que está afuera Jesús la está llamando Jesús se está llamando a los Albertos A las Marías A los Fernandos A los Juan Carlos Él los está llamando a todos Porque todos deben proceder A la misericordia y a la salvación Pero tú y yo Seremos Los que tendremos que desatarles ¿Alguien diga gloria a Dios? Tú y yo somos los que tenemos que desatar Aquellos que están atados por el alcoholismo Aquellos que están atados por la drogadicción Aquellos que están atados por el rencor Aquellos que están atados por la mentira y la pornografía Aquellos que están atados por el adulterio Aquellos que están atados por enojos Dios Hago una pregunta ¿Quedarán enojos por esta zona? Dios viene a libertar Pero Dios hace un trabajo en equipo Levante su mano y diga Dios hace lo imposible Dí conmigo Él hace lo increíble Y nosotros Todo Lo que es posible Entonces Dios llamó A todos nosotros para que desatemos Yo quiero llamar al pastor de esta casa Que venga aquí el pastor Por favor Quiero pedirle que vengan En nombre del Señor Alguien diga gloria a Dios Entonces Dios llama Todos los que estamos aquí somos ex ¿Sí o no? Ex drogadictos Ex alcohólicos Ex mujeriegos Ex, 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 ex Diga conmigo amén No te pongas cara de santito Dígan conmigo amén Amén Somos todos ex Y pastor El Señor está llamando gente De los alrededores Para que lleguen a este lugar Y para que lleguen al futuro nuevo templo Alguien diga amén Amén Pero el Señor los va a llamar ¿Y cómo llegarán? ¿O no? ¿A atados? Llegan atados ¿Cómo sigue yo? Atados El Señor me llamó Atados al alcoholismo Atados a las drogas Otros llegan atados a la brujería Otros llegan atados al rencor Pero ¿Qué hace el Señor? Dice Desatadle a ustedes Y dejadle ir Desatadle Desatadle Alguien diga gloria a Dios Desatadle Desatadle Y dejadle ir Para que Él pueda ver Para que Él pueda levantar las manos Para que Él pueda saltar Para que Él pueda darle la gloria al Señor ¡Oh, si es para el Señor! ¡Oh, si es para el Señor! ¡Déselo fuerte! Esa es la labor de nosotros Ser un simple instrumento Para desatar Y como el Señor Nos dio la autoridad A su iglesia Diga conmigo A nosotros Nos ha dado la autoridad De atar Y de desatar ¡Oh, aleluya! Y lo que vamos a hacer En esta mañana Es desatar Bendición Vamos a desatar ¿Y sabe qué vamos a hacer también? Vamos a atar Toda obra del infierno Todo lo que venga En contra tuyo Lo vamos a atar Lo vamos a cancelar Lo vamos a frenar Pero todo lo que Dios quiere Que se desate Fíjese Lázaro Escuchó la voz de Jesús Pero no veía ¿Sabes? Algunos escuchan de Jesús Pero no pueden ver Otros Escuchan de Jesús Pero no pueden salir Porque sus manos Están atadas Sus pies Están atados No pueden ver Pero aquellos Que hemos nacido otra vez Por gracia y misericordia Podemos ver Con los ojos de la fe Levante su mano Y diga conmigo La fe Ve lo invisible Crée lo increíble Y recibe lo imposible Habrá alguien Que cree esa palabra Porque hemos sido libres Por el poder de Dios Y por su gracia Y por su amor Pero este trabajo Es necesario Que empiece en la casa Debemos Desatar Aquí hay personas Que han sido bendecidas En lo espiritual Aquí hay personas Que han sido bendecidas En la familia Pero hay áreas Donde el enemigo Ha querido atar Hoy hemos venido En esta mañana En el nombre Del más grande De todos De Jesús De Nazaret Para desatar Toda obra Del infierno Para adaptar Toda obra Del enemigo Para dar libertad A los cautivos Dice la Biblia Cuando el Señor Nos hiciera Volver de la cautividad Seremos Como los que sueñan ¿Cuántos soñadores Hay aquí? Oh, yo quiero hacer Un acto profético En este día Hoy yo quiero hacer Un acto profético Pero lo quiero hacer Con gente Que tenga corazón De guerrero Que tenga corazón De guerrero ¿Saben que una vez A un cristiano Lo iban a matar? Y él estaba De rodillas Orando a Dios Y el alemán Que lo iba a matar Le dice Ponte de pie No estés de rodillas Ante Jesús Ponte de pie Lo agarran de los pelos Y lo levantan Cuando le iban A pegar un tiro Y lo tenían Sostenido de pie Decían ¿Qué tienes para decir? Y él dice Aunque yo esté de pie Mi corazón Está de rodillas Ante mi Señor Siempre estará De rodillas Hoy el Señor Está llamando gente Que se anime A hacer un acto profético Yo te animo Yo sé que Dios Te va a libertar Porque la fe Debe tener una acción Hoy yo quiero orar Por ti Yo quiero pedirle Al pastor A unir Que venga conmigo Al pastor de casa Venga pastor Que se me ha escondido Por allí atrás ¡Sal, pastor! ¡Ven! Alguien diga ¡Ven! Lo que vamos a hacer En esta hora Simbólicamente Tú vas a venir así Y quizás tú digas Pero yo soy libre En muchas cosas Pero quizás uno de tus hijos No es libre Quizás tu mamá Quizás tu papá Quizás un familiar Y nosotros por fe Vamos a cortar Esa ligadura Alguien tiene que estar Alguien tiene que estar Alguien tiene que ganar Con gloria A Dios ¡Gloria! ¡Gloria! Y usted va a ser libre 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 por el poder de Dios Yo quiero que te pongas Sobre tus pies En el nombre del Señor Y no le hablo Ni a tres Ni a cuatro Ni a diez Ni a veinte Le hablo A la iglesia En general Aunque seas Su pierdo Aunque seas Cantante Aunque seas Predicador Lázaro era amigo De Jesús Y necesitó Ser desatado Quizás tú necesites La bendición económica ¿Hay alguien que la necesita? ¿Hay alguien que le levante la mano Que necesite la bendición? ¡Gloria! ¿Portaremos cadenas De pobreza Y de miseria? ¡Gloria! ¡Oh! Alguien diga Aleluya A la presencia De Dios ¡Gloria! ¡Portaremos cadenas! ¡Gloria! Viene a dar libertad En esta hora En el nombre de Jesús Yo quiero pedirle Muevan mil cuatro o cinco Sillas para atrás Yo quiero que haya espacio Porque queremos ministrar Y a Dios Hermano Hermosa la mano Aleluya Quiero que vengas Con tus manos así Nadie se distraiga Nadie se distraiga Nadie se distraiga Ven con tus manos así En un acto profético Portaremos Toda compresión del enemigo Todo con tus manos así En un acto Es un acto En 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 un acto Pero con estosません Z vigilante En un acto Adiós Por Viene a un acte Si Bueno Si Cuide En un acto Si